Partimos con la tercera jornada de este seminario de español de América, historia, historiografía, contactos, dialectología, como les comentaba hubo un pequeño cambio, así que vamos a tener a Magdalena Call el viernes, así que ahora tenemos a mi querido amigo Antonio Corredor de Venezuela, pero Antonio es un ser internacional, él se formó en Venezuela, tu grado lo hiciste en Venezuela, hiciste la famosa y querida maestría de lexicografía en la que muchos pasamos, en la Real Academia Española, y luego Antonio se pasó a Suiza, a la Suiza francesa Nochatel, precioso lugar donde hay una escuela, aunque no lo crean, de historia de la lengua, donde está Juan Sánchez Méndez a la cabeza, haciendo justamente historia de la lengua española en América, que es algo absolutamente único y revolucionario, y ahora Antonio está con su postdoctorado en Zúrich, con Carlota de Benito Moreno, trabajando con dialectología del español canario, o sea, eres ahí un hombre total Antonio, pasando por varios focos, yo te conocí hablando de historiografía y de codificación, los dos emocionados con estos temas que nos emocionan a pocos, y pasando por morfosintaxis histórica de la lengua española, y ahora con dialectología canaria. Una maravilla. Así que nada, todo tuyo el micrófono, querido, y un honor tenerte aquí. Te insisto, esto es un regalazo para mí, sobre todo en este momento que estoy pasando, poder sentarme a hablar de la lengua española es realmente un bálsamo para estos días asiagos. Bueno, el honor, por supuesto, es para mí, no solamente que me hayas invitado, que me hayas invitado tú, es un honor extraordinario para mí, sino hablar aunque sea a distancia en la Universidad de Chile, es una cosa, confieso que es casi como un sueño, ¿verdad? Cumplido de poder hablar en esa universidad, aunque sea a distancia. Y bueno, agradecido de tu invitación, agradecido de todas las personas que están aquí escuchando, viendo, y por supuesto, bueno, antes de que se me olvide, esto del léxico de Venezuela, por supuesto, yo luego al final, o también Soledad, puede pasar mis datos, mi correo, no sé cómo hacemos, pero estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten o a los que yo les pueda ayudar. Había pensado que más bien, más que una clase o una conferencia así de tipo, es decir, Soledad es una de las humanistas que yo más admiro y respeto en este medio y de las que más me he enriquecido yo en mis años de estudio, y tú sabes que siguen, ¿verdad? Siempre. Y por lo tanto yo había pensado más bien en una especie de diálogo, de conversación, o en el sentido de que yo voy a mencionar algunas cosas, y, pues, Soledad, cuando quieras intervenir, cuando quieras interrumpirme, contradecir, lo que tú quieras, por supuesto que cuando... Hola, Ángela. Cuando lo consideres, puedes... Ángela también puede participar. O sea, que no... Más que hablar yo solamente, si en algún momento quieres puntualizar algo o dar alguna referencia o lo que sea, pues, por supuesto que lo puedes hacer en cualquier momento. Bien, yo había pensado originalmente, es decir, esta... Ya le comenté a Soledad que esta charla, conferencia, clase, que nunca sé muy bien cómo se llaman estas cosas, le había puesto un subtítulo, de estos subtítulos provocadores y que no siempre dicen gran cosa, pero bueno, de estos subtítulos que me parecía que servía, o sea, la razón por la que lo puse era una razón académica, que como lo hice rápido, le di rápido el título a Soledad para que hiciera el programa, pues no lo puse, pero había pensado en llamar esto problemas en el estudio, para el estudio histórico de la lengua española en América, el caso de Venezuela, o de por qué la arepa no es venezolana. Que me parece que es un ejemplo bastante representativo de uno de los principales problemas a los que me quiero referir. En este sentido, bueno, espero no ganarme el odio de mis compatriotas, ¿verdad? Por decir que la arepa no es venezolana, y ustedes saben que el primer hobby de nosotros, los hispanohamericanos, es autodestruirnos, y el segundo es destruir a los de al lado. Por lo tanto, espero que no tenga demasiados problemas. Pero bueno, lo quería decir por lo siguiente. La idea de la arepa, hay una discusión banal, como casi todas las discusiones, en torno a la arepa, y al origen de la arepa. Y hay una discusión constante sobre si la arepa es venezolana, sobre si la arepa es colombiana, y pues eso ha generado discusiones muy acaloradas, de quienes defienden que la arepa, por supuesto, es venezolana, y quienes defienden que la arepa, por supuesto, es colombiana. Y bueno, al final, espero llegar a una conclusión en torno a esto, pero creo que ya quizás en la medida en la que vaya hablando, irán viendo a qué me voy a referir con el problema de la arepa, y qué tiene que ver esto con la historia de la lengua. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quería rescatar y quería subrayar esos cuatro conceptos que Soledad ha puesto en el título, en el nombre de este seminario, porque creo que son cuatro palabras importantes, que son historia, historiografía, contactos y dialectología. Y en primer lugar porque considero que no puede haber nunca historias en historiografía. Es decir, si bien son disciplinas, son disciplinas con una madurez, son disciplinas con una bibliografía, con una tradición, cada una, y cada una tiene un espacio académico, un espacio científico. Sin embargo, considero que la historia, lo que hace el trabajo de un historiador de la lengua, no puede hacerse sin historiografía. Y espero poder mostrar algunos ejemplos en este rato en el que estaré hablando. En ese sentido, siempre me ha parecido interesante el hecho de que exista una asociación maravillosa, que por cierto fue donde tuve la suerte de conocer a Soledad, que es la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historia y Historiografía de la Lengua Española, que por cierto, hoy, mañana y el viernes están celebrando su congreso internacional en Murcia. Y en esa asociación vemos que están, en cierta forma, emparentados, están unidos la idea de la historia de la lengua con la historiografía. No unidos en el sentido de que todos los que están ahí hacen las dos cosas, pero, en cierta forma, hay un espacio común que reúne a estos investigadores, a estos jóvenes investigadores, y es un espacio en el que vemos cómo se puede nutrir siempre una disciplina de la otra, o más que nutrir, cómo se necesitan ambas disciplinas. Es decir, que siempre antes de hacer la historia de cualquier objeto de estudio, es, creo yo que es fundamental, partir de una historiografía, de una concepción historiográfica, tener una noción historiográfica de la disciplina en la que estamos trabajando. Porque si no hay una noción historiográfica, si no hay un conocimiento, una definición previa del objeto de estudio, entonces corremos el riesgo de trabajar sobre algo que no sea sólido. Es decir, al final se van a desvanecer en el aire, ese suelo, ese sólido que tengamos allí, al final va o puede desvanecerse fácilmente si no hay una definición previa de aquello que queremos trabajar. Muchas veces ocurre que se trabaja sobre cosas que creemos que están bien definidas, pero que tras una búsqueda un poco más acusiosa, vemos que no siempre está del todo definido y que puede que haya algún tipo de debilidad conceptual en aquello que estamos trabajando. Ocurre mucho también que damos por asumidas, damos por verdaderas una serie de ideas y de conceptos que tradicionalmente se han dicho y que os han sostenido y los tomamos y los repetimos de forma acrítica. Entonces creo que el conocimiento historiográfico nos cura, nos sirve, nos vacuna, palabra de moda, sobre esa idea de al final descubrir el agua tibia, como decimos en Venezuela, o descubrir el Mediterráneo. No sé cómo dicen en otros países, pero la idea creo que se entiende. Es decir, de volver sobre problemas que al final en realidad o ya están resueltos o son problemas que no tienen tanto alcance como quizás en un principio uno podría pensar. Eso en cuanto a la historia y la historiografía, que creo yo que deben entonces ir siempre casadas. La tercera palabra es la idea del contacto, que normalmente se habla de contacto lingüístico o de contacto entre lenguas, pero yo creo que contacto abarca mucho más que eso. No solamente contacto, aparte de contacto lingüístico, el contacto de variedades lingüísticas, porque muchas veces se piensa que contacto entre lenguas es solamente portugués y español o entre italiano y francés, pero hay otros tipos de contacto, de contacto entre distintos fenómenos, entre distintas variedades. En este sentido, creo que la idea del contacto es también fundamental y la idea de dialectología, que quizás es una de las disciplinas más difíciles de definir. Evidentemente los dialectólogos van a tener encuentros, enfrentamientos con otras disciplinas, porque claro, cada uno quiere que su disciplina tenga una entidad epistemológicamente definida, etcétera. Pero mi idea es que la historia, la historiografía, los contactos y la dialectología, todo eso es historia de la lengua. Es decir, lo que hace un historiador de la lengua es todo eso, o por lo menos debe ser todo eso. Eso no quiere decir que un historiador de la lengua tenga que hacer todo eso a la vez, porque sabemos que no es físicamente posible, que no podemos. Lo que sí considero que es importante es entender que la historia de la lengua, y esto lo dice Osterreicher, es una disciplina abarcadora de una serie de otras disciplinas, es decir, que no se puede entender la historia de una lengua sin otros elementos, sin otras disciplinas, sin otros contextos culturales, de otras disciplinas, en fin, lingüísticos, pero no solamente lingüísticos, que vamos a ver, mencionaremos algunos aquí. Entonces creo que el trabajo de un historiador de la lengua va mucho más allá. Es decir, es esto que ahora llaman interdisciplinariedad, que parece que es una cosa que se ha inventado ahora, pero que es lo que había siempre, ¿verdad? Es decir, Ramón Menéndez Pidal era la interdisciplinariedad. Entonces después hubo una hiperespecialización y ahora parece que otra vez hay que ser interdisciplinado. En fin, es una cosa un poco extraña, pero lo que hacía Menéndez Pidal pues era interdisciplinariedad, era comprender que la lengua es un asunto mucho más complejo que si una oclusiva se transforma en otra cosa en el tiempo, que es el paso del latín al español. Es decir, que hay mucho más detrás de todo este escenario. Y entonces en ese sentido creo que es importante abarcar todos estos elementos y todos estos aspectos. Entonces me interesaría, siguiendo con esto, hacer una diferencia entre lo que es el estudio, lo que considero que es el estudio del español actual, frente a lo que es el estudio histórico. Es decir, las diferencias que por lo menos yo me he encontrado y tampoco, o sea, yo no voy a decir aquí tampoco ninguna cosa nueva, o sea, nada que no haya leído probablemente. Es decir, son cosas que están pues en muchos autores, como en Coserio, y que, por ejemplo, hay otros, que es la idea de que el estudio del español actual, eso que a veces erróneamente llaman lingüística sincrónica, pero que no, o sea, la lingüística sincrónica no es necesariamente actual, ¿verdad? Pero eso que es el estudio actual de lo que hoy en día podemos estudiar, por ejemplo, pues cuáles son las palabras que se utilizan en determinado país, por ejemplo, o en determinada ciudad, etc. Frente a lo que es el estudio histórico de una lengua. Es decir, eso que hemos escuchado como historia de la lengua española, o historia de la lengua francesa, o de cualquier otra lengua. Es decir, que pareciera que no, que las categorías sobre las que se trabaja no siempre son del todo iguales. Esto salvando lo que ya decía Coserio, ya que han estado hablando de Coserio y me decía Soledad, salvando aquella idea tan lúcida de Coserio de que sincronía y diacronía es un problema que está en el investigador y no en la lengua, como muchísimos otros problemas, por cierto, de la lingüística. Casi todos los problemas de la lingüística están en los lingüistas y evidentemente no en los hablantes, ¿verdad? Somos los lingüistas los que muchas veces inventamos problemas que no existen en las lenguas. Y enredamos las cosas más de los que quizás realmente están. Pero lo que yo he visto es que muchas veces las categorías sobre las que trabajamos no son las mismas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en el estudio histórico de una lengua hay otras, no quiero usar la palabra variables, pero hay otros elementos que intervienen que quizás son mucho más, o abarcan o requieren de otras disciplinas en efecto para poder servirse de una explicación más completa, más coherente o más abarcadora. En este sentido, tendría que empezar por la idea de eso tan comentado siempre entre si es español de América o español en América, que es otro problema. Yo recuerdo la primera vez que lo leí en el manual de Moreno de Alba, donde él explicaba eso, creo que en la introducción, no sé. Y a partir de ahí hay una serie de manuales y de libros que algunos dicen español de América, otros dicen español en América. De hecho, el afiche, el aviso de este seminario, el seminario habla de español de América y el título de esto yo usaba español en América. ¿Qué quiere decir eso? Pues no quiere decir nada del otro mundo, es decir, eso no quiere decir que no podamos leer un libro que diga otra cosa distinta a la que yo... Es decir, hay libros que dicen historia del español de América que son muy importantes, muy valiosos, y eso no representa un mayor problema a simple vista, ¿verdad? Es decir, eso no quiere decir que está necesariamente equivocado. Cuidado. Ahora, lo que sí es importante es que podríamos pensar que ese cambio en esa preposición plantea una definición o tiene un alcance que va mucho más allá de un simple cambio estilístico. Es decir, puede haber toda una perspectiva en torno a las lenguas detrás de ese cambio. Y es que si hablamos de español de América, podemos pensar en que hay algo propio de, hay algo que caracteriza a, hay algo que le pertenece a, y que en principio vemos como una cosa, es decir, las cosas que nos pertenecen suelen ser, como digo, no cambian, ¿verdad? O sea, las cosas que nos pertenecen no pueden cambiar porque entonces dejarían de pertenecernos. Si uno tiene un carro y lo pinta de otro color, pues tiene que cambiar los papeles de ese carro porque el carro del otro color ya no nos pertenece, en teoría no nos pertenece. O sea, crea un problema. Eso quiere decir que la idea de algo que nos pertenece parece como inmutable. Parece, ¿verdad? Entonces, la idea de español de América quizás podría pensarse más en esa manera. De ahí cuando se habla, por ejemplo, de español de Venezuela, estaríamos hablando de una serie de características que definen el español de Venezuela a algo llamado Venezuela, una entidad llamada Venezuela y que hay una serie de características lingüísticas que forman parte de esa entidad. Vamos a ver que uno de los primeros problemas al que me voy a referir es precisamente a el de esa entidad. ¿Cuál es esa entidad sobre la que estamos partiendo o sobre la que estamos tomando esos fenómenos lingüísticos determinados? ¿Qué diferencia hay cuando hablamos de español en América? Y quizás se va a entender un poco mejor cuando avance un poco más en la explicación de algo que plantea Osterreicher que es en torno a una perspectiva en torno al estudio del lenguaje que tiene que ver con los espacios comunicativos o con los espacios variacionales. Es decir, yo creo que la idea de hablar de un uso lingüístico o de la historia de una lengua en un lugar nos permite trabajar sobre una base quizás un poco más segura porque algo indudable yo siempre le preguntaba a mis alumnos ¿cuándo nace el español de América? Si existe algo llamado español de América ¿cuándo nace? Y claro, ahí nos enfrentamos a una pregunta cuya respuesta o es muy complicada o sencillamente pues no va a tener respuesta o va a tener demasiadas respuestas. Sin embargo, la andadura del español en América tiene una fecha de comienzo. Es decir, bueno, si aceptamos la tradición, ¿verdad? En fin, no vamos a entrar aquí en ese tema pero hay una fecha en la que el español llega a un espacio geográfico y a partir de ahí pues podemos hacer con ese espacio geográfico que es un espacio comunicativo nuevo pues podemos estudiarla de diversas maneras. En ese sentido creo que nos permite mayor seguridad porque de lo que sí no tenemos duda es que bueno, como digo siempre, ¿verdad? Con el cuidado del caso de que el 12 de octubre de 1492 la lengua española llegó a un territorio en el que antes no estaba. A una nueva geografía, un nuevo espacio geográfico. Eso me parece de momento indudable. Entonces eso es algo con lo que sí podemos trabajar de forma mucho más segura. En ese sentido ya nuestra pregunta no sería cuándo nace eso que llamamos español de América y que nos obligaría además a dar unas características de eso sino simplemente tener la idea de que existe algo llamado español en América de que se habló una lengua española en América en una nueva geografía y que tenía unas características determinadas. Esas características pueden ser con mayor variación, con menor variación, en fin, eso es algo que aunque no se crea todavía falta por estudiar muchísimo. en este sentido pues yo prefiero siempre hablar de español en América que de español de América y con lo siguiente que voy a comentar voy a explicar además por qué y tiene que ver con la idea precisamente de la entidad sobre la que estamos trabajando es decir sobre la categoría en la que estamos enmarcando ese D y es que estamos acostumbrados normalmente no solamente en historia de la lengua estamos acostumbrados a trabajar desde la perspectiva nacional es decir la historia de las literaturas la historia de la lengua se hace pues sobre la base de una concepción nacional de las sociedades es decir existe como existe Venezuela entonces pensamos que siempre ha existido como existe Colombia pues pensamos que siempre ha existido y así y pensamos que las fronteras han sido pues siempre más o menos iguales cosa que evidentemente no es así en ese sentido hay una idea muy lúcida como casi todas las de Osterreiger él tiene un artículo que está publicado en la revista Lexis de Perú del año 2007 creo que es el número 31 si no me equivoco el volumen 31 de la revista en ese artículo Osterreiger habla sobre el manual de gramática histórica de Ramón Menéndez Pidal y habla sobre un concepto que es el de la teleología invertida que es un concepto que creo yo que es muy importante para cuando vamos a estudiar historia de una lengua de una variedad o de lo que sea lo que plantea Osterreiger con la teleología invertida es que muchas veces es mucho como casi todos Osterreiger es mucho más complejo de lo que yo voy a decir aquí por supuesto pero lo que viene a decir o lo que me interesa de lo que dice es que normalmente cuando asumimos una entidad definida actualmente como por ejemplo Venezuela pensamos que toda la historia de su lengua de su gastronomía de su geografía de sus eventos políticos de todo tiende hacia un lugar que es ese presente y tiende hacia ese lugar que es como una especie de final de manera que siempre hacemos o estamos acostumbrados a estudiar el pasado pues partiendo de lo que vemos en el presente cosa que por otra parte es legítima es decir es legítimo hacer la historia del español en Venezuela no es que sea una cosa que no se pueda ni se deba hacer lo que el problema al que nos enfrentamos con esto es que corremos el riesgo de distorsionar elementos del pasado porque casi siempre cuando ocurre esto de la teleología invertida vamos buscando cosas y el que busca siempre encuentra y eso es un problema para los historiadores es decir prácticamente cuando uno cuando uno ve a los historiadores uno se da cuenta de que siempre encuentran cosas y no siempre decimos lo que no encontramos es decir la historia también está hecha de todo aquello que no ocurrió o que ocurrió y desapareció demasiado pronto por ejemplo entonces si yo solamente voy a ubicar una serie de características actuales del español hablado en Venezuela y busco su historia repito algo absolutamente legítimo válido científicamente válido pero corro el riesgo que desde el punto de vista histórico me pierda cosas que quizás se quedaron en el pasado y desaparecieron o me pierda de algunos elementos que quizás formaron parte de otra manera diferente de eso que hoy en día es Venezuela y voy a explicar luego en qué sentido me refiero a esto quiero decir con esto que esa idea de la teleología invertida lo que hace es pensar que todas las cosas tienden hacia un final y que en cierta forma están casi predestinadas ¿verdad? por lo tanto por supuesto claro la palabra arepa que aparece desde el siglo XVI si no equivoco en algunas fuentes pues claro por supuesto que va a aparecer en Venezuela porque se usa en la actual Venezuela sin embargo lo que hay que preguntarse es si esa entidad que reconocemos como Venezuela siempre ha existido si los hablantes siempre la han identificado como tal si sus habitantes siempre se han identificado como tal y en cierta manera en cierta manera meterse en 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 los hablantes o ponerse de cierta forma en el lugar de los hablantes Rocío Caravedo por ejemplo tiene algunos trabajos sobre este tipo de planteamientos muy muy lúcidos maravillosos de qué pasa cuando un hablante o sea cómo ve el hablante su realidad histórica geográfica lingüística de todo tipo en este sentido hay que preguntarse entonces si eso que hoy en día es Venezuela siempre ha existido y si quizás no estaremos cometiendo un anacronismo y estaremos distorsionando elementos de del pasado que se quedan desfigurados de su contexto esto que también llamaba Osterreicher la la recontextualización puede ser no recuerdo ahora de de todos los fenómenos es decir que hay que ubicar en su contexto adecuado lo que estamos el proceso o el fenómeno que estamos estudiando y no solamente partir de lo que ya sabemos es un poco lo que siempre digo yo con respecto al Quijote ¿verdad? es decir hoy en día leemos la primera parte del Quijote sabiendo que la segunda existe pero cuando en 1605 leyeron la primera parte del Quijote los lectores no conocían la segunda eso cambia por completo la visión que tenemos de la lectura de un libro o como hablantes lo que tenemos de un fenómeno determinado si lo vemos en su historia en su devenir en su evolución histórica dicho esto hay otro concepto van a pensar que solo hablo de Osterreicher pero bueno es que Osterreicher es un gran por todas partes Osterreicher plantea una perspectiva que a mí me parece también que ayuda a entender muchos de estos asuntos que está en una conferencia plenaria que dio en el Congreso Internacional de Historia de la Lengua de Madrid del año 2003 que se publicó en el año 2006 en las actas y que él llama la triple la triple historicidad del lenguaje y él plantea hay tres no voy a entrar aquí esto es complicadísimo es un texto que hay que leer yo lo leo constantemente porque es muy difícil de entender son como nueve páginas no sé y son de una densidad tremenda y cada vez que lo leo aprendo cosas nuevas pero digamos que Osterreicher plantea tres tipos de historicidad en el lenguaje que que son los que vienen a configurar en cierta forma la arquitectura del estudio del lenguaje entonces hay por una parte un primer tipo de historicidad que él llama historicidad cambio lingüístico un segundo tipo de historicidad que él llama historicidad variación lingüística y un tercer tipo de historicidad que él llama historicidad diversidad lingüística él plantea para decirlo de forma muy groseramente limitada que la historicidad cambio lingüístico es lo que lo que normalmente conoceríamos como la diacronía de los fenómenos que a veces muchas veces se confunde la diacronía con la historia que no siempre son necesariamente lo mismo la diacronía de un fenómeno es lo que podemos ver por ejemplo en el manual de gramática histórica de Menéndez Pidal fíjense que si estaba claro esto que Menéndez Pidal hace un manual de gramática histórica que es lo que Osterreger llamaría creo yo creo yo verdad esto se me puede corregir pero creo yo la historicidad cambio lingüístico es decir la sucesión de fenómenos como un fenómeno puede cambiar en otro y que es algo que ocurre en un nivel de la abstracción es decir cuando decimos que una oclusiva sorda sonoriza del latín al español y este tipo de fenómenos lo que estamos haciendo es una simplificación esquemática de un fenómeno que es mucho más complejo entonces el cambio lingüístico es quizás lo que podremos llamar el cambio interno verdad la historia interna lo que es la gramática histórica pero fíjense que Menéndez Pidal tenía esto tan claro que aparte de hacer un manual de gramática histórica también piensan hacer una historia de la lengua española es decir que él tiene muy claro que una cosa es la gramática histórica y otra cosa es la historia la historia como sabemos nunca llegó a terminarla pero la tenía ya planeada desde 1901 y el manual de gramática es de 1904 la primera edición o sea que tenía en su cabeza las dos vías del problema la historia vamos a ver que es un asunto que es mucho más amplio la historia de una lengua y entonces Osterreiger plantea que además del cambio gramatical propiamente dicho que puede ser bueno cambio fonético es decir los cambios diacrónicos es lo que vemos por ejemplo en la gramaticalización esa cadena de gramaticalización famosa de los perfectos nos dice cómo han cambiado los perfectos en el tiempo pero no nos dicen cuándo no nos dice no nos dice de qué manera ha ocurrido eso por otra parte tampoco es ninguna novedad es lo que en la lingüística románica de toda la vida se ha llamado la cronología absoluta frente a la cronología relativa razón por la cual insisto en que hay siempre que leer a los clásicos de la lingüística románica cosa que Soledad Chávez conoce mejor que nadie entonces aparte de ese cambio es puramente no quiero decir matemático pero que es un cambio esquemático existe también lo que Osterreiger llama en segundo lugar la historicidad variación que tiene que ver ya con los usos de la lingua en un contexto variacional específico y en unos usos pragmáticos específicos que va mucho más allá de lo que es la gramática histórica en sí y que plantea distintas relaciones dentro de de esa del funcionamiento de una lengua o de una variedad mientras que en tercer lugar estaría la historicidad diversidad lingüística que es lo que él llama él dice que mientras la variación sería interna la diversidad sería externa es decir lo que opone una lengua a otras lenguas o a otros espacios distintos por ejemplo él plantea que en la lingüística románica las diferencias entre las lenguas románicas por ejemplo sería un asunto entre historicidad diversidad lingüística quizás si no me equivoco si no entiendo mal a ser reicher quizás es lo que ocurre por ejemplo con la tipología lingüística es decir los estudios de tipología lingüística a veces echamos en falta en los estudios de tipología de que abstraen demasiado la lengua y de que claro toman ejemplos de las gramáticas etcétera pero que cuando uno ve es decir casi siempre que uno ve ejemplos del español en los estudios de tipología dice pero yo no conozco eso ¿verdad? yo no digo eso porque claro hay como una especie de abstracción que claro se corre el riesgo de que tenga mayor o menor alcance dentro de una lengua de una variedad específica pero digamos que opone ya como en un nivel externo a ese propio espacio interno de variación lo opone frente a otros elementos yo creo que esos tres elementos al menos y quizás algunos otros son los que constituirían en principio lo que podríamos entender como historia de la lengua y usted Reicher va un paso más allá que es el que me interesa a mí para ir entonces porque están diciendo bueno este está hablando de otras cosas y no llega a Venezuela no al contrario no te estás dando una cátedra maravillosa a tal punto que para la publicación posterior tú tienes que hacer el estudio preliminar porque esto es clave lo que estás diciendo así que dale nomás dale yo sigo y cualquier cosa oster Reicher más allá de eso plantea que claro al final una historia de la lengua en realidad casi siempre lo que conocemos como historia de la lengua no es sino una simplificación de un asunto que es mucho más complejo y entonces él plantea la idea de de que lo que en realidad podemos historiar es un espacio comunicativo y un espacio comunicativo puede ser muchas cosas un espacio comunicativo es un estudio por ejemplo de léxico disponible en hablantes de el colegio tal de Caracas eso es un espacio comunicativo y luego puede haber también está el habla culta de Caracas y luego está el habla de Venezuela y luego está el español el de América y luego está la historia de la lengua española y ya terminamos en la historia de las lenguas románicas y si nos vamos pues quién sabe es decir que un espacio comunicativo puede tener una diversidad de de límites por decirlo así que hace que que muchas veces eso no necesariamente coincida sobre todo desde el punto de vista histórico con una nación es decir con eso que llamamos Venezuela entonces Venezuela desde el punto de vista sincrónico desde el punto de vista sincrónico actual podríamos entenderlo como un espacio comunicativo es decir un país puede ser un espacio comunicativo en efecto y se puede comparar con otras variedades cosa que Osterreicher incluye por cierto en el segundo tipo en el de variación lingüística yo puedo comparar el español hablado en Venezuela con el español hablado en Perú o también otra cosa que se hace comúnmente con el español en México en España etcétera ahora eso desde el punto de vista histórico plantea otros problemas es decir si uno revisa la la precisamente todo el conocimiento historiográfico que hay sobre el estudio del español va a ver que no todo siempre se hace desde la misma perspectiva pienso por ejemplo en los estudios históricos como el de Beatriz Fontanella sobre el español bonaerense que habla es decir el título es revelador el español bonaerense habla de Buenos Aires o lo que hizo Elena Rojas en 1985 sobre Tucumán o lo que se ha hecho sobre en fin sobre otras sobre otras regiones esto no siempre se ha hecho de esta manera sino que muchas veces se parte de una realidad nacional es decir del español hablado en Argentina o del español hablado en Chile o del español hablado en Perú etcétera desde el punto de vista histórico esto plantea algunos problemas que normalmente cuando investigamos hacemos una investigación desde el punto de vista histórico nos encontramos con una serie de problemas y es cuando vemos que quizás no todas las categorías a las que estamos acostumbrados se pueden aplicar o funcionan desde el punto de vista histórico de todas las que estamos acostumbrados a usar para el español actual es decir que eso que llamamos español hablado en Venezuela por supuesto que yo lo puedo llevar hacia el pasado eso es legítimo yo puedo hacer la historia de la palabra arepa de la palabra verdad no de la comida eso ya es otra cosa yo puedo hacer la historia de cualquier palabra o de cualquier fenómeno morfosintáctico y puedo llevarlo a ver hasta dónde hasta dónde me llega en el pasado eso es es válido y es legítimo pero digo que hay una serie de elementos que nos vamos a perder ahí por lo tanto lo que yo creo es la mejor manera es hacerlo al revés es decir es ir desde el pasado hasta el presente cosa que parece como bastante obvia pero que quizás no siempre se hace así e incluso desde las propias categorías sobre las que trabajamos y por eso vuelvo a lo del nombre que a veces parece que el nombre sobre el que trabajamos cuando hablamos por ejemplo de historia del español de Venezuela pensamos que pues que que abarca una serie de fenómenos y no sé yo si siempre se está claro o siempre se está consciente o se es consciente como dicen en otras variedades de que hay una serie de factores que quizás hay que cuestionarse o hay que plantearse cuando lo hacemos desde el punto de vista histórico yo he he pensado en algunos de estos de estos problemas y repito casi todas las cosas que yo he dicho aquí pues son están en son recolecciones de la bibliografía son cosas que he ido leyendo pensando conversando con mis maestros en fin que es una que es algo que es decir que leyendo se puede leer esto en muchos de estos autores por eso no voy a ir mencionando quizás algunos el primer problema al que me quería referir es el problema de la periodización que bueno es algo sobre lo que se ha trabajado en los últimos lustros con bastante profundidad o menor profundidad y que y que plantea pues como sabemos una serie de problemas desde desde aquellas de Enrique Jureña o la los problemas de periodización bueno de Gitarte sobre todo en fin y otros que han venido a a plantear problemas cuando uno entra quizás más en profundidad en algunos de los problemas con los que se encuentra en la historia del español americano hay una serie de de asuntos que empiezan a a no a no entrar en consonancia con con esas categorías de periodización la periodización como sabemos es un asunto arbitrario pero no por ello menos necesario acuérdense de aquello de si es necesario cortar la historia en trozos verdad en que que se proponía para la historia medieval y a veces pues cortar la historia en trozos funciona muy bien y es muy útil sin embargo también es importante entender que la periodización no es una especie de carta que nos sirve para todo y de que evidentemente en la medida en que más vamos hacia más profundizamos más complicaciones presenta ¿cuál es el periodo de orígenes por ejemplo del español en América? ¿es el que planteaba Guitart de que llegaba hasta 1519 o 31 con las conquistas de México y Perú o ¿cuál es? ¿solamente abarca las Antillas o incluye otros lugares? en fin son problemas que se plantean luego la periodización ¿está basada en qué? ¿está basada en asuntos extralingüísticos? la independencia el periodo colonial o ¿está basada en problemas lingüísticos? si está basada en fenómenos lingüísticos ¿cuáles? ¿y por qué esos y no otros? es decir ¿por qué yo puedo tomar uno dos tres o cuatro fenómenos que cambian para decidir que cambia una época si quizás veintisiete permanecen inalterados estoy inventando no es un número real es decir estoy poniendo un ejemplo inventado es decir que la periodización es algo que hay siempre que quizás tomar un poco de pinza y que verlo también en su contexto repito es una herramienta metodológica que funciona para entender ciertos asuntos y que ayuda a un historiador a comprender los fenómenos quizás de manera más adecuada pero que es algo que hay que plantearse siempre o cuestionar sobre qué criterios estamos haciendo esa periodización porque quizás también vamos a observar que en el caso americano la periodización pasa por entender algo que no es lingüístico en principio que tiene que ver con los procesos de conquista del continente es decir no todos los procesos fueron iguales no en todos los lugares ocurrieron procesos similares no en todos los lugares hubo el mismo tipo de resistencia es decir en algunos hubo más en otros menos en otros ninguna en otros no lograron penetrar hasta el siglo 18 casi 19 es decir que la difusión de la lengua española por América no es una cosa que llegó y se quedó ya para siempre instalado en 1492 por lo tanto habría también que pensar si ese periodo de orígenes desde el punto de vista cronológico pues hasta cuando realmente abarca porque entonces hay que preguntarse si esos orígenes son los orígenes de qué si son los orígenes de todo el español que se habla en América entonces ya entenderíamos que existe una entidad llamada español de América es decir hay algo que fue origen de una cosa que se produjo después y que debería tener más o menos las mismas características esto esto lo que nos lleva a la idea de que como de que ocurrió como si hubiese sido un solo viaje cuando sabemos que no hubo un solo viaje siguió habiendo viajes y hubo viajes aparte del primero constantemente y a lo largo de todo el periodo hispánico y por lo tanto no hubo una oleada de primeros habitantes sino que hubo muchas que además luego se van mezclando en fin es un proceso demográfico histórico muy complejo que tiene unas implicaciones por supuesto lingüísticas entonces en este sentido no es lo mismo el proceso que se da en la isla de la española que el proceso que se da en el río de la plata o que el proceso que se da en incluso muy cerca del río de la plata todo el proceso que se da en el norte de la actual argentina es decir de lo que era la antigua audiencia de charcas por lo tanto lo que habría que definir ahí es cuáles son esos espacios en los que estamos trabajando de los que estamos partiendo y ahí paso al segundo problema que es el problema geográfico no tiene por qué llamarse así verdad es un simple el problema geográfico plantea otros asuntos en primer lugar de nuevo el tema de los orígenes porque cuando leemos buena parte de la bibliografía no siempre queda claro si por orígenes entendemos un periodo o unos lugares es decir los orígenes son las antillas o los orígenes son una época si son una época incluye también las costas de México es decir como de la nueva España o incluye también Castilla del Oro parte de la actual Centroamérica Panamá Nicaragua etcétera Colombia es decir que bueno y por supuesto parte de la costa de lo que es actualmente Colombia y Venezuela es decir que también hay una miscla o una confusión entre lo cronológico y lo geográfico lo espacial que que es importante tomar en cuenta en segundo lugar esa idea que acabo de anunciar antes de sobre qué espacio comunicativo estamos trabajando entonces aquí es donde llego a la idea de que trabajar sobre ese espacio comunicativo llamado Venezuela si lo hago desde el punto de vista histórico corro el riesgo de perder cosas o de distorsionar algunas cosas que me encuentre y y esto tiene que ver con un asunto puramente geográfico es decir yo yo cuando estaba haciendo mi tesis tuve la suerte de estar en la residencia de la escuela de estudios hispanoamericanos y fui al archivo de Indias en Sevilla a buscar documentos y y me estaba alojando en la escuela de estudios hispanoamericanos y del SESIC y con un conversando con un conjunto de historiadores ellos me hicieron ver esto algo que quizás en un principio yo no había pensado y claro ahí me di ahí fue cuando me di cuenta de que la realidad las realidades nacionales no servían para estudiar los orígenes del español en América y de que por ejemplo los orígenes del español en Asunción no eran españoles de los orígenes españoles en Paraguay sino del Río de la Plata y entonces cuando fui a ver la documentación pues entendí más o menos cómo era esa dinámica social política administrativa militar o bueno militar si se quiere llamar así que había en esa en esa región durante el siglo dieciséis entonces ese espacio comunicativo que hoy en día es la nación venezolana si la llevamos al pasado quizás no es del todo adecuada ¿por qué? porque muchos de los fenómenos que podemos encontrar estaban mucho antes de que existiera Venezuela y mucho antes de que existiera Colombia que es más o menos lo mismo que ocurre con nuestra querida arepa es decir la arepa se comía en todo ese amplio territorio mucho antes de que decidiésemos poner una una frontera y decir artificial pero bueno todas las fronteras son más o menos artificiales ¿verdad? las de este tipo entonces en este sentido las fronteras no necesariamente marcan una 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 diferencia no solamente ocurre en este en este caso sino que cuando vamos hacia el pasado vemos que quizás la forma de de entender esa realidad era muy distinta a la que había hoy y en ese sentido yo tenía un enlace no sé si funciona voy a probar de poner en el chat ese enlace me pueden decir si funciona en teoría eso debería llevarlos a un mapa perfecto funciona pues ese ese mapa no lo he puesto yo directamente hay un tema de derechos en fin pero bueno ahí ustedes lo están accediendo directamente yo lo estoy poniendo aquí también para ver ese mapa es de 1629 y ese mapa nos permite ver es maravilloso ¿verdad? como todos los mapas antiguos los mapas imaginados siempre son más bonitos que los reales este mapa nos muestra en cierta forma cómo pensaban que era esa realidad geográfica que vemos como con una especie de mayor continuidad entre lo que hoy en día es Colombia y Venezuela de lo que quizás podemos pensar hoy es decir hay como una especie de continuidad quizás más marcada de lo que hoy en día podríamos pensar no había una diferencia administrativa la había ya voy a mencionarla pero geográficamente se pensaba lo que ellos pensaban es que era en cierta forma pues casi como más apretado todo como más cercano que es algo que a los lectores de hoy a veces nos asombra cuando uno lee los documentos antiguos que la gente decía pues estoy en Caracas y voy a ir un momento a Quito pero como que vas a Quito es decir hoy en día no se puede llegar de Caracas a Quito como hacían para llegar en el siglo XVI de Caracas a Quito pues iban y volvían y se tardaban mil años pero iban y volvían y la idea que tenían de ese viaje sabían que era que era complicado hacían testamento muchas veces antes de salir y demás pero pero lo que observamos es que mentalmente había como una cercanía quizás entre entre muchos de estos lugares que la daba también probablemente el no conocer el mapa real ¿verdad? el no entender o sea había un concepto del tiempo de viaje muy diferente y eso lo vemos también sobre todo y es algo que a mí por eso puse este mapa en realidad porque lo que más me llamó la atención de este mapa es la cercanía que hay con la española es decir la española no está ahí ¿verdad? si vemos un mapa creo que está un poco más arriba pero la idea que hay en este mapa es de que la española está aquí muy cerca es una cosa que está aquí muy cerca cosa que era muy importante que estuviera cerca porque era de la audiencia de Santo Domingo de donde dependían la mayoría de esos territorios algunos otros dependían de la audiencia de Santa Fe de Bogotá pero la mayoría dependía de Santo Domingo entonces en este mapa en cierta forma está esa idea de que bueno te estamos viendo ¿verdad? estamos cerca y de que en realidad y esto lo ve uno en muchos documentos que la gente iba a Santo Domingo y volvía como cualquier cosa es decir agarraban una canoa un barco iban volvían era una cosa como relativamente normal o común habitual entonces me llama la atención esa cercanía porque esa cercanía que tiene la española me hace pensar a mí de de cuáles eran cuáles eran los límites de los espacios comunicativos del siglo XVI o del siglo XVII es decir si hablamos de la provincia de Venezuela que no es Venezuela ¿verdad? de la provincia de Venezuela y de sus límites vemos que la relación que tenía con la española era bastante como bastante cercana obviamente porque de ahí dependían se dependían de la audiencia de Santo Domingo vemos entonces que geográficamente espacialmente mentalmente parece que esa comunidad quizás podía quizás ¿verdad? todo esto es una especulación ustedes saben que la historia de la lengua es la más literaria de las disciplinas lingüísticas y en fin muchas cosas siempre son una especulación por eso es mi favorita también ¿verdad? es un proceso de imaginación que en verdad es el que hacemos de cómo era ese espacio comunicativo lo que vamos a ver que podemos tener ciertas que podemos ver alguna certeza más allá de lo que comento aquí un poco así de esta manera pero por supuesto que tenemos luego podemos encontrar algunas certezas para eso está la documentación y hay otros métodos ¿verdad? pero a lo que me refiero es que ese espacio comunicativo de la República de Venezuela evidentemente tiene históricamente otros matices y tiene otras otras realidades que que no calzan si yo lo pienso simplemente así el segundo ejemplo que que voy a lo voy a comentar es está en la historia corográfica de la Nueva Andalucía del padre Fray Antonio Caulín es una es una obra esa obra está digitalizada o facsimilar no sé en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España pueden entrar si ponen Caulín la van a encontrar sin problemas estoy intentando ponerla en el chat a ver si Caulín en el primer capítulo de esta obra es de 1779 es decir estamos hablando ya posterior a la creación de la Capitanía General de 1777 que muchos piensan como el origen de lo que actualmente es Venezuela y de hecho fue el origen del territorio de la República pero fíjense que esta obra la historia corográfica de la Nueva Andalucía y de las provincias de Cumaná Guayana y el Orinoco que es de 1779 plantea o explícitamente muestra en su primer capítulo hace la diferencia entre la provincia de Venezuela y la Nueva Andalucía y la provincia de la Nueva Andalucía y dice bueno en eso no me voy a meter yo porque ya eso lo mencionó José de Oviedo y Baños en la historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela que es de 1723 creo es decir que hay una clara diferenciación de que una cosa es la provincia de Venezuela y otra cosa es la provincia de la Nueva Andalucía que ya en ese entonces tenía separada la provincia de Guayana y del Orinoco como la llama el ahí entonces esto lo que nos muestra es que en la mentalidad de la época eso que llamamos Venezuela evidentemente pues no existe tal y como lo tal y como lo lo vemos hoy en día si hacemos la historia partiendo de la actualidad nos vamos a perder una serie de fenómenos y de cosas que quizás valdría la pena revisar por ejemplo nos perderíamos algo tan interesante tan maravilloso como es la historia de la lengua española en la provincia de Trinidad de Guayana es decir nadie se lo ocurriría incluir a Trinidad en una historia de de Venezuela no sé si recientemente se ha hecho bueno en los libros de historia de Venezuela por supuesto que en los buenos aparece claro que sí pero lo que quiero decir es que nunca pensaríamos que Trinidad forma parte del espacio comunicativo de la lengua española de esos territorios pero pero lo fue hasta el siglo XVIII y tuvo una importancia tremenda a finales del siglo XVI porque fue a partir de ahí desde donde se hicieron muchos de los de las entradas en el Orinoco que también partieron desde lo que hoy en día es Colombia y una de las cosas más interesantes que yo me encontré es que todo ese arco que va por debajo que sostiene digamos la actual Venezuela que va desde Trinidad hasta digamos y hasta los Andes pertenecía a la audiencia de Santa Fe es decir que rodeaba a toda una zona que pertenecía a la audiencia de Santo Domingo y que por lo tanto bueno y había por supuesto problemas tremendos entre los gobernadores de una y otra porque los dos hobbies a los que yo me refería antes de los hispanoamericanos son de larga data no es una cosa que hemos inventado con las independencias de manera que ya se peleaban los gobernadores sobre quién se va a quedar con el Orinoco todos iba a decir que todos se querían pero todavía todos se quieren quedar con el Orinoco y por lo tanto había un conflicto entre los gobernadores de una región y de otra y todo esto que tiene que ver con la lengua pues esa es la gran pregunta es decir hay todo todo un un problema que es lo que yo apenas estoy aquí denunciando que nos dibuja una realidad muy distinta a lo que podemos entender como la sencillamente la república de Venezuela estamos hablando de espacios comunicativos de espacios variacionales además cada uno en contacto con más o con menos lenguas indígenas con más o con menos lenguas románicas o no románicas es decir estaba lleno de holandeses todos los días ¿verdad? a cada rato en los documentos cuentan como las salinas de Araya llegaban los holandeses a recoger sal todos los días como si nada no había manera de atajarlos ¿verdad? entonces vemos que es una realidad mucho más compleja y que evidentemente abarca por supuesto lo que es el actual territorio colombiano parte del territorio brasileño en fin hacia el esequivo ni hablar es decir que estamos hablando de una realidad que que es mucho más más compleja de la misma forma que habría que pensar también por ejemplo qué relaciones habría entre entre Canarias también y las islas entre Margarita y Cubáhuac pero sobre todo entre Margarita porque Cubáhuac desapareció muy pronto pero habría que ver también hasta qué punto Canarias no conformaba un espacio comunicativo quizás inadvertido es decir quizás no pertenecía o no había una relación más cercana con las islas de lo que podía haber con otras regiones o con la misma península y pienso por ejemplo hay un libro magnífico que es el de el de Pierre Cheneuve sobre Sevilla y las la conquista y las islas no me acuerdo ahora lo tengo por aquí pero si es un libro que a mí me dio muchas muchas luces cuya lectura me sugirió para mi tesis el doctor Rolf Eberens y que fue para mí realmente luminoso porque me ayudó a entender cómo era el funcionamiento la comunicación si no entendemos cómo era la comunicación en el siglo XVI pues nos vamos a perder de muchas cosas y nos vamos a perder quizás de la relación tan estrecha que podía haber entre Trinidad y el resto del continente o que esa frontera que hoy separa Colombia y Venezuela no era tal y que incluso hoy en día lingüísticamente no es tal y que evidentemente tampoco esa realidad que hoy en día entendemos como Venezuela pues no es una sola no es única tampoco hoy en día existe el español de Venezuela sino que evidentemente hay como en todo es un estado de variación en el que hay múltiples en fin variedades de todo tipo de estráticas básicas en fin de todas las formas posibles y diatópicas por supuesto entonces yo creo que quizás ese problema de la geografía es quizás uno de los más importantes porque es el que nos hace entender quizás mejor y ubicar en su contexto mejor lo que podemos encontrar en las fuentes y eso es lo que no nos debe llevar a confusión por ejemplo cuando encontramos si uno revisa la documentación por ejemplo de Jujuy se va a dar cuenta de que hay una serie de elementos propios del español andino o que quizás tienen más que ver con lo que hoy en día pensaríamos como Bolivia de la misma forma que si uno estudia el español andino venezolano puede encontrar cosas más parecidas con el de Quito que con el de Caracas entonces en este sentido hay que ubicar correctamente bueno correctamente palabras horribles hay que ubicar de forma o intentar comprender en su contexto estos fenómenos y evidentemente esto requiere conocer la historia y conocer la geografía las divisiones administrativas y cómo se fue gestando un continente que está como en constante gestación ¿verdad? y no se termina de gestar nunca pero un continente que fue gestándose durante muchísimo tiempo y que no fue cosa de un día que no se creó en Santo Domingo una tarde sino que fue desarrollándose de muchas formas diversas cierro este segundo problema que es el geográfico y paso al tercer problema que sería el problema de los niveles lingüísticos que tiene que ver con todo esto que investigamos y que buscamos lo hacemos sobre qué fenómenos cuáles son los asuntos que buscamos tradicionalmente se ha trabajado mucho sobre el léxico en efecto es decir y estamos muy acostumbrados a hacer bueno divisiones de repente con respecto al léxico y sobre todo de forma impresionista ¿verdad? me encanta cuando en las redes sociales en Twitter ¿quiénes dicen palta? ¿quiénes dicen aguacate? ¿quiénes dicen tal? ¿quiénes dicen esto? ¿quiénes dicen aquello? porque ahí uno se da cuenta de muchas veces de que yo creo que es la maravilla de América ¿verdad? de lo diferentes que somos y de lo iguales que somos es una paradoja extraordinaria porque no nos parecemos en nada y nos parecemos en todo entonces es una cosa rarísima genial y en el léxico se ve evidentemente de forma muy clara y entonces claro el léxico es lo que tradicionalmente se estudiaba desde el siglo XIX lo que más estudiaban los puristas era eso y entonces bueno las etipologías y tal y estas palabras los barbarismos eso no se dice entonces eso por supuesto tuvo una gran tradición que ha hecho que el léxico sea uno de los niveles quizás más estudiados pero quizás uno de los que ha tenido o lo que yo he llamado el nivel más tramposo que es el nivel fonético fonológico o el nivel fónico que es el que ha llevado a más teorizaciones en el caso de América por ejemplo en el caso de los orígenes con el tema del andalusismo de la coine etcétera que ha llevado a muchas veces a a veces a confusiones a veces a a distorsiones no deliberadas pero vemos que se toman unos fenómenos no es que se tomen deliberadamente es decir en el sentido de que no se toman a propósito para falsear los datos sino que pertenecen también a una tradición y por eso insisto en lo de la historiografía de que si uno no conoce en qué marco historiográfico se ha estudiado un problema quizás se pierde de algunas cosas y critica un artículo publicado en 1921 pensando que simplemente está mal cuando lo que hay es que leerlo en su contexto yo creo que siempre esos grandes clásicos hay que releerlos constantemente porque son clásicos como todo clásico se actualiza una vez que uno lo lee entonces los grandes textos siempre han sido escritos hoy Amado Alonso siempre escribe esta tarde siempre escribió esta tarde y Pedro Enrique Jureña y aunque digan datos que quizás pensamos que están equivocados pues esos datos podemos releerlos de otra manera hoy en día entonces en el caso del nivel fónico que es lo que en que Quitarte llamaba el caballito de batalla de la teoría andalucista vemos que se tomó el ceseo como el gran fenómeno es decir el ceseo sirvió para hacer distribuciones cronológicas distribuciones geográficas para teorizar sobre el andalucismo para teorizar sobre el antiandalucismo sobre lo que tú quisieras el ceseo te servía y claro estamos hablando de un fenómeno que ocurre cuando nos vamos a otros fenómenos no solamente del nivel fónico en la medida en que históricamente podemos estudiarlos sino que además nos vamos a al nivel morfosintáctico por ejemplo entonces ¿qué ocurre en el caso del nivel morfosintáctico cuando buscamos en en los también como muy bien dice la doctora Rita Jaimes a quien no puedo dejar yo lo siento y tengo que hacer este paréntesis para decir que yo he admirado a Rita Jaimes la profesora Rita Jaimes de que yo era un estudiante y de que es un honor y un reto que ella esté aquí estaba temblando yo pensando que iba a estar aquí la doctora Rita Jaimes pero bueno también sirve como muy bien ha dicho la doctora Rita Jaimes para identificar al enemigo ¿verdad? que que servía para durante la independencia esto lo menciona a Rita Arte para saber si alguien se seaba o distinguía y por lo tanto ver si era patriota o no entonces bueno eso ha ocurrido siempre ¿verdad? entonces más allá del nivel fónico en el caso del nivel morfosintáctico hay también una serie de fenómenos que se han ido estudiando con mayor o menor profundidad otros están todavía por estudiar pienso por ejemplo en son los que yo estudié apenas esbocé en mi tesis pero que están por estudiar que son el futuro del subjuntivo que antes se pensaba evidentemente ya hay bastante bibliografía al respecto que demuestra que no desapareció del todo en el siglo XVI pero que es un fenómeno que llegó sin distinción a todo el continente por lo tanto no es un fenómeno que desapareció a comienzos del siglo XVI como llegó a plantear Germán de Granda y no fue un fenómeno que coinéticamente desapareció en una simplificación antillana sino que llegó a todas partes y yo lo he encontrado en documentos de bastante inmediatez comunicativa ya en el siglo XIX inclusive tengo uno incluso de 1904 pero bueno ya para para hablarlo en el XIX incluso en el XIX hay muchísimos y y luego fenómenos como el caso del perterito simple y el perterito compuesto que la nueva gramática de la lengua española dice que es el fenómeno más complejo más difícil de la variedad de las variedades del español y que en el caso americano es también de una complejidad bueno en general en la lengua española es de una complejidad tremenda y que que muchas veces se ha estudiado también desde la desde perspectivas pues muy es decir cada quien ha puesto muchas veces teorías al respecto sobre sobre este asunto y el problema de las teorías es que todas funcionan es decir las teorías siempre van a calzar siempre toda teoría calza siempre porque los ejemplos para que calcen siempre van a a a estar y si no se encuentran se inventan pero siempre las teorías calzan entonces claro con respecto a los pretéritos uno ve que a mí me pasa siempre que estudio que el sistema es temporal y lo leo y me convence y luego no que es que el sistema es aspectual y lo leo y me convence también es un lío pero cuando uno ve que también los fenómenos morfosintácticos han tenido una complejidad tremenda y es algo que afortunadamente se está estudiando muchísimo no solo porque la morfosintaxis del español ha tenido una en fin unos avances tremendos en los últimos lustros es decir aquello que soñaba Rafael López en 1970 pues hoy en día es ya una una realidad hay una serie de todo lo que hay en las actas de los congresos de historia de la lengua de morfosintaxis es muchísimo luego la publicación de la sintaxis histórica de la lengua española que ha dirigido Concepción Compani es una cosa impresionante es decir que son cuatro o siete volúmenes siete volúmenes es una cosa realmente extraordinaria Juan Pedro Sánchez Méndez ha dirigido también el proyecto Morphyspam que ha tenido ya dos congresos internacionales de morfosintaxis histórica hispanoamericana uno en Neuchatel que tuvo una publicación en 2019 coordinada por Biorica Codita y Mariela de la Torre publicado en Iberoamericana y el que se hizo en la Universidad de Sevilla que tuvo su publicación en el año 2020 dirigido por la doctora Eva Bravo y por Marta Fernández es decir que hay una ha habido una profesión importante de estudios también de morfosintaxis histórica hispanoamericana no solo desde el punto de vista histórico recordemos también los volúmenes que hizo César Hernández Alonso sobre la gramática del español de América que no recuerdo si son tres cuatro volúmenes hay uno sobre el sintagma nominal otro sobre el sintagma verbal otro sobre la oración y sus funciones creo es decir que hay una serie de trabajos sobre el aspecto sobre el nivel gramatical que también está dando mucha información que puede ayudar a entender mejor esos procesos que quizás desde el punto de vista fónico se pueden entender solo parcialmente es decir quizás cabría revisar muchas de estas teorías perdón y muchas de estas de las ideas que se han planteado en torno a la historia del español en América cuando se ven desde esta perspectiva por supuesto como decía desde el punto de vista léxico lo que se ha hecho también es muchísimo y claro el léxico fue prácticamente lo primero que cambió es algo que puede cambiar de inmediato cuando uno llega a un lugar lo primero que hace es aprender una palabra primero un gesto pero luego una palabra de manera que el léxico obviamente ha tenido unos cambios extraordinarios y ha habido una serie de estudios sobre el léxico en América que son por supuesto riquísimos en este sentido también habría que recalcar que si bien tradicionalmente se ha estudiado mucho siempre ha habido un interés muy profundo por ejemplo por las palabras indígenas que han entrado al español y por este tipo de relaciones y de contactos no hay que olvidar otros aspectos es decir no hay que olvidar la lengua toda que se habló en América en el pasado es decir no solamente aquello que en principio pensamos que podría ser diferencial o que podría ser distinto sino ver de que otra manera había palabras o por qué aparece nahuatlismo en el río de la plata en el siglo XVIII es decir cómo pasaba eso cómo ocurría eso o el léxico por ejemplo textil o digamos otras esferas del léxico quizás mucho más amplias de lo que tradicionalmente se ha estudiado pienso por ejemplo en el léxico histórico que publicó Concepción Compán y también José Luis Ramírez Luengo ha publicado un léxico histórico similar para bueno varios creo para Centroamérica es decir con una visión un poco más amplia quizás más en el sentido de Luis Fernando Lara si se quiere de entender que dentro de ese espacio comunicativo se usaba una lengua cuál era no solamente en qué se diferenciaba sino cuál era porque en qué se diferencia sólo lo vamos a saber después de que realmente identifiquemos todos los elementos que la componen o aquellos los que nos permitan las fuentes claro está entonces en este sentido es que todos estos niveles lingüísticos habría que estudiarlo y esto en relación con todo lo que he dicho anteriormente habría que estudiarlos en su contexto y no solamente en el aspecto diferencial sino en todo sentido y ahí conecto entonces con el último punto que es el problema de las fuentes cuáles son las fuentes que utilizamos para el estudio del español en América desde el punto de vista histórico ya desde hace mucho tiempo se han venido estudiando documentos no literarios o documentación de archivos en fin para extraer de ellos una serie de fenómenos algunos funcionan mejor otros quizás funcionan menos o son más complicados pero lo que yo creo es que hay que buscar en todas las fuentes posibles es decir fuentes literarias fuentes no literarias en este sentido muchas veces claro como tradicionalmente se busca se estudia el español de América entonces se buscan americanismos que sean es decir palabras que sean diferenciales y se va hacia atrás buscándolas y en este sentido claro el problema de esta de esta categoría bien sea léxico bien sea morfosintáctica es no solamente las que ya he mencionado en fin de lo que es el español de América ahora es la categorización en la que en la que entramos sino de las fuentes que utilizamos en este sentido por ejemplo muchas veces lo que se dice es que hay que buscar solamente documentos que sean escritos por criollos es decir documentos escritos por nacidos en pero al final ahí también estamos es decir si tomamos un corpus o si sobre seleccionamos un corpus al final estamos tomando con pinza algunas cosas ¿no? entonces yo creo que hay que revisar toda la documentación disponible y ver qué pasa en esa documentación ver qué fenómenos hay porque también es importante como se ha hablado muchas veces sobre el cambio lingüístico o sea no solamente es importante ver lo que cambia sino también lo que permanece y por qué o cuáles son aquellos cambios que triunfan o cuáles triunfan antes o cuáles triunfan y desaparecen enseguida entonces hay una serie de cosas que que quizás deberíamos ver de forma un poco más amplia y tomar en cuenta todas las fuentes posibles y enmarcándolas en su contexto adecuado pienso por ejemplo en el acierto que fue por parte de Concepción Compañi en marcar sus documentos que publican en 1994 como documentos lingüísticos de la nueva España del altiplano central que luego han salido otros dos uno creo que sobre Campeche y no recuerdo ahora el otro pero es decir que vemos que hay una está enmarcado en su contexto como ha ocurrido también con documentos que que hemos publicado recientemente sobre la audiencia de Quito o en fin documentos que se han publicado de otros de otros de otras regiones en este sentido hay que también ver que y pienso por ejemplo en los documentos que ha publicado Beatriz Arias Álvarez recientemente bueno más o menos recientemente ella incluye ahí que creo yo que eso es muy acertado incluye documentos escritos por peninsulares no sé si por canarios pero en fin es decir entendiendo que para conocer los orígenes del español en América no basta con con saber o con ver los datos que nos muestran los criollos o los nacidos en América sino que también es fundamental algo que no siempre se hace que es ver qué ha pasado antes es decir ese español del siglo XV o de comienzos del siglo XVI que llega cuál es eso que que quitarte llama la base lingüística del español la base lingüística con el título de Amado Alonso cuál es realmente qué significa la base lingüística todo el mundo habla de bueno que es que tal cosa pues es andaluz o tal cosa pero andaluz desde cuándo no será que muchas veces estamos tomando fenómenos actuales de Andalucía como si hubiesen llegado en el siglo XVI a América pues en muchos casos a veces uno ve que podría haber ciertos anacronismos no todos evidentemente algunos que son muy claros pero pero se habla mucho de eso pero cuáles eran realmente o cómo eran por ejemplo desde el punto de vista morfosintáctico las variedades del español en la península antes de la llegada a América y hasta qué punto sabemos realmente cómo eran esto también nos llevaría a plantearnos otro asunto sobre el que se habla mucho pero que habría que precisar que es el tema de las normas es decir no ya el de las normas actuales tema del que se habla muchísimo sino cuando hablamos de normas por ejemplo normas virreinales o de las que hablaba Menéndez Pidal en Sevilla frente a Madrid etcétera la norma sevillana la norma madrileña pero cuál era la norma madrileña la norma cortesana o esa variedad toledana cuál era cómo era cuáles eran sus características lingüísticas más allá de fenómenos que encontramos de repente en textos o en gramáticas pero cómo era realmente cómo eran esas variedades en ese sentido pues hay toda una documentación por estudiar es decir la propia documentación sevillana de la época la propia documentación madrileña cosa que por ejemplo en Alcalá de Henares han hecho de forma extraordinaria han sacado una cantidad enorme de documentos que nos pueden ayudar a entender cómo era la arquitectura de la lengua española en la época en la que llegó a América porque como como decía Amado Alonso a América llegó al español todo y claro luego ahí pues se fue reconfigurando como mejor pudo pero hay toda una serie de características que muchas veces damos por sabida y que quizás habría que que retomar o que ver de nuevo en toda esta documentación y con esto y ya para para terminar con esto no quiero decir para empezar que lo que se ha hecho hasta ahora ha estado mal todo lo contrario es decir yo creo que hay que que ir siempre a la tradición a ver qué dice a ver qué hay más casi siempre que voy a los grandes textos pues estos clásicos eso me dicen cosas nuevas o veo cosas que de hecho muchos de esos textos son más citados que leídos es decir ir a esos textos originales ver qué dicen es decir ir a ver qué dice realmente Pedro Enrique Jureña en ese texto que este año cumple 100 años de sus famosas observaciones es decir ver en detalle más allá de todo el mundo cita que Amado Alonso se equivocó con el seseo pero cuando uno lee más allá del dato hay un método y hay una perspectiva y hay una visión de una gente que tenía bastante lucidez que nos permite entender muchas cosas y en ese sentido pues se ha hecho se ha hecho muchísimo yo quería por ejemplo mencionar dos yo no sé si esto se ve aquí o se ve al revés lo vemos lo vemos este es un este es un libro que publicó en 1997 como producto de su tesis doctoral Juan Sánchez Méndez y que reúne una serie de de datos históricos sobre fenómenos concretos tanto de Ecuador como de Venezuela todo extraído de documentación del archivo de Indias y que está solamente para el siglo XVII y XVIII pero bueno de aquí es que muchos hemos partido para ver qué otras cosas hay no es lo único que se ha hecho por supuesto ni para el nivel fónico ni para el gramatical en América en Venezuela es muchísimo lo que se ha hecho los trabajos de Enrique Obediente Sosa por ejemplo que ha hecho para perdón para la zona de los Andes venezolanos es extraordinaria no solamente de publicación de documentos sino también para sino también para análisis de estos datos inclusive con la profesora Alexandra Álvarez los trabajos que ha hecho la profesora Rita Jaimes y por supuesto antes trabajos de Rosenblatt en fin hay una cantidad hay una tradición en Venezuela enorme acabo de dar un par de nombres así pero por supuesto son muchísimos más y desde el punto de vista léxico son fundamentales es fundamental una obra que está en proceso que es el Diccionario Histórico del Español de Venezuela del doctor Francisco Javier Pérez actual secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española que es un libro extraordinario con prólogo de don Manuel Álvarez Querra del que se han publicado hasta ahora dos volúmenes en 2012 y en 2016 y que este es Francisco Pérez y por poner simplemente dos ejemplos que con una cantidad enorme de documentación una cantidad apabullante de documentación han recorrido en un caso léxico y en el otro caso fónico y gramatical sobre todo la historia de palabras de estructuras gramaticales de fenómenos en la historia de 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 esta de esta región vemos entonces que para digamos para para terminar que la idea con la que me gustaría terminar es que en realidad uno debe creo que uno debe leer todos estos grandes textos entender que hay una tradición lingüística que cuando yo digo todas estas cosas no no son bajo ningún concepto ni para corregir a a nadie ni para decir que lo han hecho mal o menos mal sino que todo lo contrario es decir que toda esa tradición y por eso me refería a la historiografía es la que nos permite entender cómo se ha pensado la historia de la lengua de una variedad determinada de un espacio determinado y ahí llámese Venezuela llámese la provincia de Andalucía llámese una comunidad más definida es decir no importa lo que en este sentido lo que importa es que toda esta bibliografía de toda esta bibliografía nos nutrimos y de toda esta bibliografía hay mucha está en PDF toda aquella que que no viole derechos de autor creo que está en PDF y alguna la puedo dar con con todo gusto de todas formas hoy en día casi todo está en PDF porque en academia.edu la gente los autores suben casi todas sus cosas pero cuando estudiamos estas cosas yo sí creo que es importante algo que 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 Soledad hace de forma magnífica es bueno ir a ir a los grandes autores ir a los a los textos ver qué dicen ustedes conocerán muy bien que Soledad pide a veces a las dos de la mañana alguien tiene el libro de los barbarismos de Chile de 1895 y salta alguien por ahí si yo lo tengo te lo paso pues por qué es importante eso o por qué la gente yo imagino que mucha gente se preguntará qué hace de repente Soledad pidiendo un texto de Bruckman o pidiendo un texto de Alberto Bárbaro si está trabajando sobre un diccionario chileno pues porque muchas veces las claves metodológicas de esos de esos problemas están en esos grandes libros de todas las épocas a veces están donde menos lo pensamos a veces pensamos que está en el último libro que se publicó en tal parte a veces pensamos que en el libro de 2022 porque ya se publica el libro quizás de 2022 está la lo que nos está la clave para entender y a veces está en un libro de Rodolfo Oroz ayer fue lástima que no fue hoy bueno ayer fue aniversario del fallecimiento de don Rodolfo Oroz pero a veces está en un texto de Max Leopold Wagner a veces está en un texto de Amado Alonso a veces está en un texto de Enrique Jureña siempre está en un texto de La Pesa siempre está en un texto de Menéndez Pidal es decir la mejor forma de entender la historia del español americano es leyendo un libro como Origenes del Español repito no por los datos o por la perspectiva no se trata de los asuntos ideológicos que puedan estar o no detrás de eso ahora sino por una metodología y por una concepción riquísima de entender las lenguas que creo yo que puede dar magníficos frutos entonces pues leer todo eso y cuestionarse siempre por el objeto de estudio que estamos sobre el que estamos llevando a cabo una investigación preguntarse yo voy a estudiar el ceseo pero bueno ¿qué es realmente el ceseo? ¿en qué contexto lo voy a estudiar? ¿de qué manera voy a abordarlo? porque si no corremos el riesgo de caer o de estudiar espejismos o falsos problemas lingüísticos que también ocurre muchas veces y que nos pasa constantemente entonces bueno yo creo que al final yo no sé si he hablado bueno al final lo que quería decir es que la arepa ni es venezolana ni es colombiana ya saben sino que pues nos pertenece a todos como la lengua española qué maravilla Antonio qué maravilla tú al principio espérate te voy a aplaudir ahí con el dibujito y también te voy a aplaudir con mis palmas porque me da mucha risa Antonio me decía no me da puro tú interrúmpeme dialoguemos quizá qué sé yo pero si se dan cuenta Antonio se ha mandado de esas cátedras de antaño como de estos catedráticos alemanes en que se ponen ahí en un podio y se largan a hablar sin powerpoint sin preci da lo mismo o sea hemos estado acá absolutamente embobados y impresionados por todo lo que tocaste porque fue más allá del español de Venezuela tocaste una serie de supuestos epistemológicos que tienen que ver con hacer historia e historiografía y mucho más entonces nada yo estoy absolutamente impactada y luego una cosa que me impactó antes de darle la palabra a alguien para que hable del curso de los inscritos que están acá todos interesados me impacta que toda esta vida yo he estado absolutamente metida dentro de una preposición de la que no había tenido conciencia alguna fíjate que toda esta semana he estado trabajando críticamente con los conceptos tuve lingüística románica ayer y estábamos analizando este texto maravilloso de Coserio que publicó en Montevideo el del latín vulgar cuando llega a la conclusión que es un concepto que no corresponde pero hay que usarlo porque bueno ya quedó y así como tanto concepto he usado español de América porque mis maestros en la cátedra en Chile han usado español de América y así sucesivamente y nunca me he sentado a cuestionar esa preposición y con esto me has abierto un mundo con una simple preposición Antonio o sea con una simple preposición o sea esto da para un tema de libro y te lo agradezco enormemente entre tanta cosa que estoy apuntando de esta conferencia maravillosa mira ahí Matías está levantando la mano Matías gracias a todos por los comentarios hola de verdad que a mí también me llamó la atención demasiado eso y sobre todo uniéndolo con la clase que tuvimos día de la unidad idiomática no es solamente una percepción metodológica el decir historia en América y desde ahí nada bajo toda la exposición sino también decir de nuevo este entramado de por qué el D por qué la pertenencia por qué siempre la identidad en imposición desde un lugar hacia un otro para poder abarcarlo y de verdad que me dejó muy muy interesado lo estoy conectando completamente con mi clase anterior sobre ecoserio y no de verdad que es muy latente eso de la pertenencia decir esto es mío este es mi tipo de idioma y es como pero es un poco más Arial me acuerdo mucho de lo que hace Felipe Hassler con la tipología Arial por ejemplo eso es lo que deberíamos hacer nosotros hacemos estudios más Arial y no es solamente una localidad o el español de Chile del norte me acuerdo que la profesora estaba hablando de una autora que hizo sobre el español del norte de Chile y obviamente ahí está la relación con Perú con Bolivia Antofagasta Piquique entonces como no es una identidad hay demasiado y eso fue muy motivadora la expresión me gustó mucho muchas gracias por el comentario y si yo a ver yo creo que 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 en efecto bueno el asunto de la identidad y creo que además otras personas que estarán en este seminario que del tema de la identidad podrán hablar desde el punto de vista científico yo en ese sentido hablo quizás más desde el punto de vista impresionista pero sí es decir porque la identidad muchas veces también puede ser un obstáculo o algo sobre lo que precisamente así como con el tema lingüístico algo sobre lo que de repente quizás tampoco hemos pensado demasiado es decir yo siempre ponía el ejemplo en clase el tema ese de la identidad latinoamericana hemos pasado 500 años tratando de saber quiénes somos como si importara además pero bueno tratando de saber quiénes somos y todavía hay congresos y tal sobre qué somos y cómo somos y si somos o no somos y si la arepa es de allá o de acá y si la frontera es tuya o es mía y si es decir porque lo de la frontera parece una tontería pero también es un reflejo de un asunto mental es decir o el mismo asunto de la arepa que yo puse de forma un poco tonta pero que en realidad lo que viene a plantear es como este es como el tema del lingüístico del léxico no bueno esto es un venezolanismo no pero es que eso también lo dicen en Colombia claro seguramente pero es que también está en Guatemala es lo más probable pero es que también lo dicen en Filipinas pues mire ya la cosa se pone más complicada pero es decir que el tema lingüístico que está relacionado como decía antes y eso lo dice Osterreicher pues con la geografía con la sociología con la historia con una serie de cosas al final van mucho más allá sí por supuesto que uno se identifica con la lengua si uno va por la calle y escucha alguna palabra determinada pues yo voy por la calle escucho vaina y volteo por supuesto voy a ver qué es y uno eso lo atrae a uno y eso lo identifica a uno por supuesto y si toda la vida ha sido así eso no tiene nada eso no es ni bueno ni malo evidentemente que ha habido y de esto muchos aquí saben muchísimo más que yo que es el tema pues de las ideologías lingüísticas de todo este asunto y claro ahí entran además una serie de factores es decir yo entiendo y esto también es comprensible yo entiendo yo mismo alguna vez he hablado de español de Venezuela o de historia del español de Venezuela qué haces si si una gobernación te propone publicarte un libro que siempre has querido publicar sobre la historia del español pero claro qué vas a poner historia del español de Trinidad además para crear un conflicto diplomático más de los que ya hay entonces no pues tú lo publicas y claro tienes que poner español de Venezuela historia del español de Venezuela porque te lo publicará de repente la universidad tal de Venezuela eso es comprensible y eso no creo que tenga mayor problema de hecho por ejemplo seguir muy lejos el libro de Sánchez Míndez que habla de Ecuador y Venezuela adentro explica qué se refiere con Ecuador y Venezuela y habla de este problema entonces y luego la portada Antonio el dibujo de la portada es de Tarsila Duamaral es antropofagia es brasileño no lo sabía gracias por el comentario ahora estoy más contento con el libro sí Brasil Tarsila Duamaral pues mira las cosas que que aprende uno hay de todo en todos lados claro claro entonces pero bueno eso sí que en efecto el tema es decir que lo de la identidad es una cosa natural que creo que no está mal lo que es una cosa que llama la atención y sí el problema que yo veo con esto con lo lingüístico y con lo extralingüístico es decir con la vida cotidiana con todo y es que es decir el problema creo yo que está cuando la identidad nos sirve para otras cosas ¿verdad? que no son no sé es decir cuando o lo que decía antes es decir nosotros nosotros tenemos hay un texto una entrevista que le hacen a Julián Marías donde él decía que a él le parecía maravilloso porque él iba a América él iba a Argentina no sé y él se encontraba por las carreteras los mismos avisos que él veía en Castilla de León o no sé dónde y que era maravilloso que él podía ir desde la Patagonia hasta no sé dónde y siempre hablando en la misma lengua y entenderse con todo el mundo entonces yo creo que esa idea de que es decir lo maravilloso de la lengua española y yo creo que es una de las cosas más ricas de la experiencia que hemos tenido quienes tuvimos la suerte de estar en el máster de lexicografía de la Real Academia Española donde donde quizás yo entendí muchas de estas cosas por primera vez fue verme por primera vez sentado en una mesa con una boliviana con una chilena con un argentino con un ecuatoriano y ver en qué cosas nos parecíamos en qué cosas éramos diferentes y entender que que es decir creo que creo que le hemos dado demasiada importancia hoy en día le damos demasiada importancia a las diferencias y además y estar de acuerdo con la gente que es una cosa que está completamente sobrevalorada ¿verdad? es decir tenemos que la gente tiene que estar de acuerdo en todo ¿por qué? no tiene ninguna importancia es que tal persona piensa tal otra cosa ¿qué más da? eso no tiene ninguna importancia y creo que esa paradoja de la que hablaba antes que es maravillosa que en América somos a la vez pues iguales y diferentes y eso es eso es genial eso nos permite sentir que Cortázar es un autor venezolano y que García Márquez es un autor guatemalteco y que Rafael Cadenas es un autor chileno y Roberto Bolaño quién sabe dónde es ¿verdad? es decir en la pelea de siempre pero en el sentido de que al final creo que eso es una de las cosas maravillosas que nos podemos permitir en Hispanoamérica es decir sí tenemos una identidad lingüística pero que al final pues hablamos la misma lengua pero sí el tema de la identidad lingüística de todos estos asuntos y me parece genial que estén leyendo Coserio da igual lo que estén leyendo de Coserio todo es bueno hasta cuando se equivoca es maravilloso sí somos Coserio lovers yo soy Coserio yo siempre parto con Coserio mira ahí está Néstor Néstor Ruiz que te quiere preguntar algo Néstor muchas gracias Soledad por la palabra primero sea un gusto saludar a Antonio felicitaciones por esta intervención y esta disertación tan clara y tan inspiradora quisiera hacer una observación de una pregunta de la experiencia colombiana en la indagación que voy adelantando sobre la historia de la historia de Colombia que está muy por detrás de lo que se ha hecho en Venezuela y otros países es comenzar a encontrar que no solo todas las nociones de las que has hablado hoy el espacio de la geografía etcétera son de primera importancia sino que cada vez surge con mayor la variable de la composición poblacional la historia del pueblamiento y la demografía como un elemento central para definir el desarrollo histórico del pueblamiento como digo en mi experiencia en Colombia y tiene la ventaja esta perspectiva de pensar en la composición poblacional en la demografía en los procesos de pueblamiento tiene la ventaja de poder sustanciarse en la lingüística en el concepto de comunidad de habla entonces quisiera preguntarte si has tenido oportunidades en esta perspectiva o como que consideras que tiene digamos futuro una continuación de este tipo y de nuevo muchas gracias más bien gracias al profesor Néstor que además lleva una línea magnífica de historia del español en el instituto caro y cuervo y que en el glorioso instituto caro y cuervo de donde venimos todos los que estamos aquí ¿verdad? bueno de estas cosas muchas sabrás incluso pues tú más que yo pero a ver si en efecto el tema de comunidad de habla podría tener mucho que ver con lo que plantea Osterreiger de espacio comunicativo yo no sé si serían exactamente lo mismo y de hecho es que creo que el problema es decir comunidad de habla se suele trabajar mucho en trabajos de sociolingüística en trabajos de este corte y la verdad es que yo creo que no siempre está del todo bien delimitado tampoco tú has mencionado un aspecto que a mí me parece fundamental no lo mencioné aquí pero que es el tema demográfico que para el caso de los orígenes del español en América es fundamental toda esta polémica con Boyd Bowman y si eran más andaluces o menos andaluces y luego claro qué significaba que hubiese más andaluces eso en realidad qué significaba significaba que sus rasgos se imponían porque eran los más simples o porque eran los mayoritarios eso no queda claro eso nunca ha estado del todo bien explicado entonces en realidad los componentes demográficos en la historia de la composición territorial en fin de la sociedad hispanoamericana desde la conquista ha tenido unas características muy particulares y yo sí creo que que la demografía en este sentido juega un papel importante no sé si la pregunta iba sobre si el concepto de comunidad de habla puede ser aplicado sí bueno yo creo que quizás sí como muchos de los conceptos de la sociolingüística la boviana sobre todo se han aplicado a la sociolingüística histórica que al final es lo que hacemos a todas todo estudio histórico de la lengua sociolingüística histórica y vuelvo a Menéndez Pidal es decir Orígenes del Español es un trabajo de sociolingüística histórica lo que no es es la boviana eso es otra cosa pero sociolingüística histórica es para mí perfecta en un sentido amplio claro está entonces claro comunidad de habla que es un número determinado de hablantes también tenemos el problema el problema común pues básico de los estudios de historia de la lengua que es que contamos con lo que contamos y ahí voy a citar a Lavov que hacemos el mejor uso posible de los datos que tenemos y a veces pues yo me he encontrado con que de repente tenemos pues 20 documentos no hay más ¿qué quiere decir? que no sirve que no podemos hacerlo algo podemos hacer hasta donde las fuentes nos permitan hay que llegar y tratar de interpretar esas fuentes en la medida de lo posible eso no quiere decir y esto si lo dice Osterreiger es decir no se puede hacer la historia de una lengua y también creo que lo dice Kabatek o sea yo creo que esa tríada siempre hay que tenerla en mente ¿verdad? Coseri Osterreiger Kabatek siempre o lo dice alguno o lo dice el otro casi siempre ¿verdad? de que la historia de una lengua al final no la podemos hacer uno lo que hace es una aproximación a la constitución de un estado de variación y recuerdo que lo que decía Ralph Penny de que el cambio lingüístico no es otra cosa que el paso de un estado de variación a otro estado de variación o sea la lengua es siempre un estado de variación entonces lo que a lo que yo puedo y por eso insistí en lo de español en América yo no sé cuál es el español de Kubawa pero yo sí sé cuál es el español puedo decir cuál es el español que está reflejado en los textos escritos en los seis documentos que no se comió el salitre que quedaron de la isla de Kubawa de la primera mitad del siglo XVI sé cuál es eso me sirve para tener una aproximación pequeñísima a un estado de variación a partir de la lengua escrita lo que podemos meternos con inmediatez comunicativa oralidad todas estas cosas pero eso es lo que yo puedo obtener cómo era la comunidad cómo era esa comunidad de habla pues claro ahí se va a complicar el asunto porque hay una serie de requisitos que no vamos a poder llenar claro está es decir la edad el sexo en fin hay una serie de variables que quizás no voy a a tener voy a tener la carta de cuatro gobernadores cinco regidores y tres capitanes y eso es lo que hay y la mitad están comidos por el salitre entonces de ahí uno saca lo que puede lo que sí creo que es importante es no extraer de esos documentos precisamente las conclusiones es decir este es el español de Kubawa porque ya ahí sí creo que obviamente estamos es parte de un estado de variación que representa esos documentos en ese espacio comunicativo en ese momento en ese tipo de documentos y no todos son iguales yo por ejemplo he estado viendo en estos días un documento es el mismo el mismo autor pero una carta un documento es una carta al rey y la otra carta es un documento que le hace a otra persona para decirle que tiene que ir a hacerle unos mandados a otra parte pues no es igual y es la misma persona entonces ahí es lo que dice Osterreicher de que hay que ubicar en su contexto concreto quizás por eso a mí me gusta más la idea de espacio comunicativo que la de comunidad de habla lo que yo no yo no descartaría nada lo que sí me parece fundamental de lo que en ese caso la historia del español en Colombia es riquísima hasta el tema demográfico da unas pistas enormes desde todo punto de vista de la demografía esto creo que también es algo importante más allá de un porcentaje de si había más andaluces o más extremeños o más canarios y tratar de interpretar un poco más allá no sé si eso responde pero en todo caso me honra la presencia de Néstor aquí muchas gracias claro que nos responde te agradezco por la respuesta tan copiosa y entusiasta a la pregunta y no resta únicamente felicitarte y esperar que nos vamos a encontrar en o en la escritura del español de Colombia de la historia del español de Colombia de Venezuela que nos convoca como son americanos por igual muchas gracias muchas gracias a ti no y con eso yo me uno me uno para agradecerte Antonio esto fue un regalazo así que nada podríamos mira le decía hoy día mi curso que podríamos estar mucho tiempo muchísimo tiempo o sea hablando de esto y seguir aprendiendo y se hace muy corto una hora y media ya lo vivimos la semana pasada con Maya y con Martín lo estamos viviendo ahora contigo así que nada quedamos hasta acá que rico verte de nuevo muchas gracias a ti Soledad y a todos por estar por la atención y por los comentarios les agradezco muchísimo todos los comentarios que me han hecho gracias a ti por invitarme por permitirme estar aquí con ustedes nada un regalo un regalo para nosotros y gracias a todos me encanta esto que interese sobremanera estos temas o sea es realmente una maravilla sobre todo en estos tiempos y hay que aprovechar nos tenemos que aprovechar con estas dinámicas dentro de esta catástrofe existe este espacio así que nada un abrazo a todos estoy a la orden para lo que quieran me pueden escribir o lo que sean si quieren pues algún pdf o alguna cosa o algún nombre de que haya faltado que no me dio tiempo de ponerlos todos pues estoy a la orden para lo que necesiten voy dando tu correo querido Antonio y nada quedo esperando tu tu participación escrita porque el plan es ese sacar una publicación de este seminario maravilloso del que tanto hemos aprendido así que queridos lo dicho y nos vemos entonces el viernes a las dos y media con Magdalena abrazo abrazo a todos y que tengan un lindo miércoles sea tarde o sea noche o sea madrugada adiós a todos adiós